La víctima de hoy Bueno, las tres Las víctimas La primera, la mayor Sí ¿Qué vamos a hacer? Esto vamos a hacer Espérate, ¿qué pasa ahí? Sin jeguero, sin jeguero Limpio Mira, se odio la camisa Ok Aplica, aplica, soy bien Pobre labio Quítase lo del labio Que entonces si lo dejamos sin bembe, bendito ¿Cómo hago? La estoy limpiando bajándola más Acidentes típicos de la belleza Hacer comer a la persona más cari... Estamos haciendo tiempo facial O sea, para vernos bonita parte ¡HALO MONSTAGE! Duele Ya lo hice Una vez Ahora porque mi dedo Mira, me olvidó hasta lo que iba a decir ¿Este salió mejor? ¿Este salió estilizado? ¡Me cago hambre! Calma, calma Mira, está llorando Mira, está llorando En la pestaña no En la pestaña no En la labio Salió exquisita Ahí, ahí, huequito ¡Hay un hueco ahí! Ahí cayó Vamos a reaccionar a esto Vamos a tratar de no reírnos ¡Gracias! ¡Máscaras del demonio! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hola! Voy a estar casi 12 minutos aquí con... ¡Se me va a dar bien el brazo! ¿Te dijo algo? Me pica A mí no No, que me pica aquí ¡Qué guato fue! ¡Qué diablo! ¡Ya me diste! ¡Es que la cara de Yuji! De abajo para arriba ¿De abajo para arriba? De donde sea pero de... Dice de abajo para arriba No Esto no despega El mío despegó pero esto no... Aquí Esto se siente como esqueroso ¡Oh, qué rico! ¡Hola, Jimmy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A la p... ¿Cómo se siente en estos momentos? ¡Mujada! ¡Mujada! No se ruía señora ¡Mujada! 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 Aquí estamos a las 13 Nos vemos en el espejo No se reían No se reían Este es... Del caro De... 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 ¡Meri Heal! ¡¿Sabes?! ¡Muy! ¡Muy! ¡Boot leg version! ¿Estás viendo la marca balcada verdad en de BTS? We are holding it in her marca La marca en...